Buenos días, soy Gustavo Palazzo del CERETEC, Universidad Tecnológica Nacional, y presento este video de estructuras sismos resistentes a estructuras resilientes, que es un complemento a una nota del sábado 29 de abril del 2023 en el diario Los Andes de Mendoza. Bueno, ¿qué son las estructuras sismos resistentes? Son aquellas construcciones que han sido diseñadas con reglamentos que tienen como objetivo evitar el colapso de esta construcción ante un evento de esta clase, y evitar también daños a las personas que están en esa construcción. O sea, lo que se busca es un nivel, lo que se denomina desempeño de seguridad de vida, no provocar ni heridas ni muertes a las personas, evitando la caída o colapso de esa construcción. Pero bueno, esto implica que la edificación se va a dañar en el caso de un terremoto, de lo que se denomina el terremoto de diseño, que es un terremoto para el cual el reglamento busca ese objetivo. Aunque también, por ejemplo, en este reglamento argentino para construcciones sismos resistentes, que está vigente a nivel nacional en la Argentina, en esta parte 1, en su versión de 2018, bueno, busca justamente para un determinado nivel de terremoto este objetivo de desempeño de, como decíamos, evitar el colapso y evitar el daño o la muerte a las personas. Pero también indica que aún para sismos que sean menores a este que está previsto como de diseño en el reglamento, podrían ocurrir daños también en la construcción. Es decir, que por más que tengamos una construcción diseñada de acuerdo a un reglamento actual, y si en esa situación se produce un terremoto como el que es denominado de diseño para el reglamento, la estructura seguramente se va a dañar. Y en esta figura, bueno, mostramos esto lo que sería como una representación del movimiento del suelo en el caso de un terremoto, y esto acá muestra las vibraciones que podría sufrir un edificio, y bueno, esas vibraciones, si tienen cierta importancia, bueno, va a ocurrir el daño de la construcción. Entonces, bueno, para tener una idea de qué podría ser el daño ante un terremoto, consideramos en esta fotografía lo que fue el terremoto de Kraltscher en 2011 en Nueva Zelanda, el 22 de febrero de ese año. Bueno, Nueva Zelanda es un país desarrollado que tiene un nivel de reglamentos también bastante actualizado, ahí, digamos, los padres de la ingeniería sísmica han salido también de ese país, y hay una parte del reglamento argentino que ha tomado también desarrollos del reglamento neozelandés, es decir que, digamos, es un país que tiene conocimientos y la práctica profesional para desarrollar una buena ingeniería sismorresistente. Pero bueno, ha ocurrido ese terremoto que fue, digamos, cercano a ese terremoto de diseño, lo que sí se observó, bueno, se cumplieron el objetivo de evitar, en general, los colapsos, y evitar la muerte y el daño a las personas, pero sí se tuvieron, digamos, mucho, una gran cantidad de daños y de edificios que después también hubo que demoler, o sea, con un nivel de daño tan grande que después no fue posible ni siquiera su reparación, y entonces, bueno, acá hay una serie de daños, de datos, bueno, también hubieron muertes, porque, bueno, también hay una situación, que, bueno, los nuevos reglamentos tienen esta posibilidad de cada vez avanzar más de acuerdo a los conocimientos de la práctica y de las investigaciones, entonces este objetivo de asegurar que la estructura no va a caer y que no va a producir daño, bueno, cada vez se cumple más para las construcciones nuevas, el problema es que las construcciones existentes no tienen los avances, por supuesto, de los últimos reglamentos, y muchas construcciones que tienen varios años, puede que ni siquiera han sido diseñadas con reglamentos, porque, bueno, la ingeniería sísmica es relativamente bastante joven, entonces hay edificios que están todavía en uso y que han sido diseñados justamente con conceptos sísmicos muy, muy elementales, por eso también que se producen muertes, y acá, bueno, también 25% de los edificios en la zona central de la ciudad tuvieron que, tuvieron hasta, digamos, calificación de muy, muy afectados, y también hubo un efecto en la ciudad de que por dos años una zona, digamos, tuvo un uso muy restringido, y, bueno, acá también otro número, 170.000 de propiedades residenciales dañadas, así que esto como para tener una idea de qué implica el daño en el caso de un evento como un terremoto de diseño en una ciudad, aún en ciudades de países desarrolladas. Esto está en una conferencia que hace muy poquito se ha presentado allí desde México, y justamente se llamaba De la ductilidad a la reparabilidad, esto tiene también una relación con el comportamiento de las estructuras durante un terremoto, y la posibilidad, pues, entonces, de que se pueda evitar el colapso y que se pueda reparar, porque si hay daños, la conducción no puede quedar así, esos daños hay que repararlos, y, bueno, tiene también una incidencia en cuanto a costos y en cuanto a tiempos. Bueno, tenemos acá también un resumen de daños que también en esta conferencia se presentaron en esta ciudad de Kreischer, y entonces, bueno, ahí tiene un impacto y un costo desde lo económico, bueno, por supuesto, pérdidas en los daños que se han ocurrido en los terremotos, después los costos que es necesario para reparar, bueno, allí se maneja también mucho el tema de seguros, las pérdidas en turismo, porque ante una ciudad afectada por un terremoto, bueno, después empieza a reducirse la cantidad de personas que van a esa ciudad por cierta cantidad de tiempo, o sea, hay un montón de efectos económicos que implica el daño de construcciones después de un terremoto. También hay cuestiones ambientales, porque evidentemente hay un montón de escombros o materiales que ya no se van a poder usar, y bueno, eso tiene también un impacto en el ambiente, y después también, por supuesto, el tema social, porque hay servicios que cumplían funciones en construcciones que están muy dañadas y por lo tanto no pueden seguir cumpliéndose. Bueno, hay lugares que empiezan por miedo, por situación también de daño y que necesitan todo un tiempo de reparación que no se pueden ocupar, entonces la ciudad va perdiendo vida en determinados sectores, hay escuelas que se cierran, bueno, acá hay una cantidad de escuelas que estuvieron cerradas casi un mes y esto implica la interrupción del servicio educativo, bueno, hay un montón de situaciones asociadas al daño de las construcciones a un terremoto que es una situación que hasta el momento la ingeniería sísmica no ha podido, digamos, en la práctica lograr un control efectivo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se busca también con las nuevas filosofías de diseño sismoresistente? Bueno, tener mayor control del daño, lo ideal sería que para determinados todo lo que llamamos el nivel de sismo diseño que no es el máximo terremoto que puede llegar a ocurrir sino lo que se estima en una cierta cantidad de daños que puede ser lo que pueden afectar a una determinada zona es, bueno, buscar que y especialmente para aquellas construcciones más importantes como podrían ser hospitales, bueno, distintas infraestructuras que tienen que seguir funcionando, aeropuertos que tienen que seguir funcionando después de un terremoto o escuelas para evitar que se interrumpa el servicio educativo, bueno, para esas construcciones más todavía el nivel de lo que se llama desempeño sería que puedan seguir funcionando aún frente a un terremoto denominado diseño, es decir, que hay que controlar el daño, bueno, y este control del daño tiene que ver con estructuras resilientes, es decir, pasar de las estructuras sismo resistentes que son las que actualmente estamos diseñando y que implica la posibilidad de daño frente a un terremoto a estructuras resilientes donde ese daño esté controlado o aún, bueno, en algunas situaciones también que ese daño pueda ser mínimo o nulo. Así que cuando hablamos de estructuras resilientes hablamos de control de daño así como cuando hablamos de estructuras sismo resistentes tenemos que considerar este nivel de desempeño donde bueno, no se dañen a las personas y se evite el colapso total de la construcción pero el daño está admitido en ese caso. Bueno, ya hay reglamentos que consideran este control de daño. Acá en Latinoamérica por ejemplo tenemos las normas ecuatorianas de la construcción donde en esta parte de riesgo sísmico de evaluación y rehabilitación de estructura consideran ya pautas especialmente para edificios especiales entonces por ejemplo dice bueno, los hospitales para un determinado nivel de sismo se admite hasta cierto nivel de daño y para otro nivel de sismo que son los que ocurren por ejemplo o más probable que ocurren en la vida de la construcción ese nivel de daño tiene que ser menor es decir la construcción tiene que mantenerse operacional podrán haber algunos daños menores pero el hospital tiene que seguir funcionando y lo mismo para la escuela bueno, con un nivel de desempeño menor también dice bueno, para un determinado nivel de sismo no se admite tal nivel de daño tiene que ser mucho menor con la idea de que bueno se pueden hacer algunas reparaciones después de un evento sísmico pero con la idea de que la construcción pueda seguir prestando su servicio y no se interrumpa entonces la enseñanza a los estudiantes así que ya hay algunas prescripciones en esta línea en este reglamento de Ecuador y en Estados Unidos el AC641 en su versión 2017 pero se actualiza ahora este año tiene un procedimiento de evaluación y de refuerzo de estructura que justamente se basa en un determinado nivel de desempeño de la estructura es decir en un determinado nivel de daño admisible y bueno y uno decide en función de lo que está previsto por cada autoridad de aplicación del reglamento o por lo que el propietario quiere se fija un determinado nivel de desempeño o sea un determinado nivel de daño admisible para distintos clases de terremoto y bueno entonces pues se hace la evaluación de la construcción existente y el refuerzo de la misma o sea la medida de mejoras que a implementar para lograr que para esos niveles de demanda de sismo ciertos niveles de terremoto la construcción tenga cierto nivel de daño y bueno son formas entonces de lograr construcciones resilientes en tanto se fijan parámetros para controlar el daño que se puede llegar a producir en el caso de un terremoto bueno una de las estrategias que tenemos en ingeniería de hace ya algunos años algunas décadas para mejorar el comportamiento de las construcciones frente a un terremoto y controlar el daño son los sistemas de protección y en estos gráficos están bueno graficados esquematizados algunos de estos sistemas digamos más conocidos que tienen mayor aplicación lo que vemos acá son los sistemas de aislamiento sísmico entonces por ejemplo se colocan estos dispositivos que pueden estar en la base de la construcción esto se puede hacer tanto para construcciones nuevas como para existentes todos los sistemas que mencionamos aquí que hacen que bueno que la energía sísmica que ingrese que está representado acá en este gráfico bueno arriba del edificio llegue como muy muy esa con mucho menor magnitud porque bueno estos sistemas justamente aíslan que la energía impiden que digamos toda la energía sísmica ingrese al edificio entonces tenemos vibraciones o desplazamientos mucho menores que los que se producirían en la misma construcción si no tuvieran estos dispositivos así que los sistemas de aislamiento sísmicos son una de las técnicas de protección de estructuras que permiten controlar el daño y lograr este objetivo de estructura resiliente los otros sistemas son sistemas de disipación pasiva de energía que bueno consiste en dentro de la estructura y en la parte a toda su altura se colocan estos dispositivos que son los disipadores de energía también con un objetivo de que bueno si esta es la energía que ingresa que bueno sea mucha menor la que registraríamos en la parte superior del edificio sé que las vibraciones serían muchos menores y acá se logran reducciones también del orden del 40% respecto a la estructura que no tenga estos sistemas de protección y el último caso que mencionamos son los sistemas de los denominados sistemas de masa sintonizada que bueno se coloca una masa en la parte superior del edificio también con el objetivo de que la estructura se mueve para un lado la masa que agregamos para el otro y eso también tiene un efecto de que la energía que ingresa bueno con este sistema hace que en la parte superior y por lo tanto todo el edificio tenga menores vibraciones y esto entonces implica menor daño así que los sistemas de aislamiento los sistemas de disipación de energía y los sistemas de amortiguamiento de masa sintonizada son técnicas de protección de estructuras que permiten tanto para construcciones nuevas como para construcciones existentes mejorar el desempeño de una construcción ante un terremoto es decir reducir los daños es decir pasar de construcciones sismoresistentes a construcciones resilientes bueno lo que vamos a ver acá son algunas fotografías de estos sistemas aplicados acá tenemos un puente donde la parte digamos de la estructura del puente que apoyan esto que son las pilas donde después las cargas van para el suelo entonces se desacopla o se desvincula toda esta estructura donde después tenemos la ruta por donde pasan los vehículos bueno con estos sistemas de aislamiento se logra separar digamos la parte inferior de la estructura de la parte superior con la idea de que el sismo entonces no ingrese o la energía del sismo no ingrese a la estructura del puente y por lo tanto se evite su daño esto que tenemos acá es una una fotografía de una escuela que ya era existente y no tenía un sistema de protección pero justamente para mejorar su desempeño ante un sismo se hizo un sistema especial de colocar ya con la construcción y con la escuela en uso que eso también es importante porque no hubo que interrumpir el servicio educativo se colocaron estos aisladores como decíamos un sistema de aislamiento sísmico para separar toda la construcción de la escuela de las columnas que bueno van después de la fundación de la construcción con la idea entonces que la escuela se transforma en una escuela resiliente en tanto su daño se va a ver reducido justamente por estar separada del suelo que es por donde ingresa la energía así así que esto bueno son ejemplos de construcciones que incorporan o son diseñadas ya originalmente con estos sistemas de protección de estructuras acá tenemos también esto es una escuela en Italia donde agrega sistemas de disipación de energía entonces la escuela originalmente no tenía estos sistemas entonces bueno se diseña para mejorar el desempeño de esta construcción y bueno si ubican estos elementos también hay impacto arquitectónico pero bueno se busca colocarlos en aquellas posiciones que no interrumpan el funcionamiento o que no afecten tanto el funcionamiento de la edificación y esto acá es un edificio en Estados Unidos parte de una de una universidad bueno acá también vemos estas diagonales que son disipadores de energía que también no tienen tanto impacto arquitectónico pero que mejoran entonces la respuesta de las construcciones en el caso de un terremoto ya que principalmente se busca que la energía que ingresa en la estructura se disipe en estos elementos y no en la construcción en general por lo tanto si hay daño bueno se prevé que el daño va a estar concentrado en los elementos disipadores que si el daño es muy importante se cambia solamente está previsto cambiar solamente ese dispositivo pero la construcción podría seguir funcionando como estaba previsto y bueno respecto a los amortiguadores de masa sintonizada bueno mostramos este edificio de la cámara chilena de la construcción donde justamente tiene esta esfera roja que está bueno colgada del último nivel del edificio y hace este efecto de péndulo que cuando el edificio se mueve para un lado la masa se mueve para el otro logrando este efecto de reducción de desplazamiento y por lo tanto de control del daño acá es una esfera metálica colgada y acá en este otro edificio de Chile también es una masa de hormigón que está también colgada del último nivel de otro edificio de Chile bueno las investigaciones en estos sistemas de protección continúan acá tenemos este congreso internacional que se hace este año y es justamente una conferencia un congreso especial para sistemas de aislamientos sistemas de disipación de energía y el control activo de vibraciones todos referidos de estructura que se hace en Turquía este año o sea hay bueno y aquí justamente se presentan las investigaciones que en todo el mundo se están haciendo en todos en esta temática entonces bueno se estudian se presentan investigaciones cómo se están aplicando estos sistemas cuáles son los nuevos diseños cómo hacer los procedimientos para diseñarlos cuáles son los reglamentos que se están incorporando en el mundo para considerar estas tecnologías así que bueno especialmente lo que se está estudiando en el mundo también en este congreso bueno se pone se comparte en colegas bueno y hay toda una interacción para lograr mayor conocimiento y mejoras también en esta área y el año que viene se realiza en Italia el 18 congreso mundial de ingeniería sísmica bueno y allí también hay sesión especial para todos estos sistemas de protección y también así a nivel internacional se estudia entonces o se presentan las investigaciones que sean y aplicaciones que se están realizando con estos sistemas así que es un área importante también de investigación dentro de la ingeniería sísmica y se sigue estudiando para lograr mejoras entonces en estos sistemas tanto para construcciones nuevas como para construcciones existentes hay muchas empresas que ya y de hace varios años fabrican estos sistemas de protecciones porque decíamos estos sistemas de aislamientos sistema de disipación de energía o de amortiguamiento de masa sintonizada acá hemos puesto simplemente algunas de ellas tenemos esta empresa que es Nuyuntec que es una empresa chilena y que bueno que tiene fabrica estos sistemas de disipación y también ofrecen el asesoramiento del diseño para como digamos dimensionar o caracterizar estos dispositivos para una construcción en particular acá en Argentina a pesar de que no se están fabricando pero sí la empresa Frezinet los comercializa y en este caso vemos uno de los productos que ellos venden también acá en el país que son los sistemas de aislamiento bueno que acá vemos un detalle como es los materiales que componen este dispositivo también en en Colombia por ejemplo está esta empresa F'C que bueno tiene un gran desarrollo también en una clase de dispositivo de disipación de energía que son las barras de pandeo restringido y bueno en el mundo también se encuentra gran cantidad de este tipo de empresas pero ya vemos también desde Latinoamérica como ha ido avanzando aquellas que fabrican dispositivos localmente digamos para Latinoamérica y esto bueno también es importante porque acceder a tecnología también de países más cercanos bueno tiene también sus sus ventajas desde las universidades y aún en las universidades argentinas ya también hace varios años que se están estudiando estos sistemas de protección específicamente en la UTN hay toda una línea de trabajo que han estudiado los sistemas de aislamiento y lo que vemos en esta fotografía es un sistema de aislamiento que ha sido bueno parte de estudios de investigaciones pero que está instalado en uno de los edificios de la universidad básicamente la facultad regional Mendoza tiene edificios que son residencias para los estudiantes y bueno se han diseñado tres edificios iguales uno de ellos tiene este sistema de aislamiento y entonces tiene instrumentos que permite medir cómo es la respuesta de este edificio ante los distintos eventos sísmicos que hemos tenido en la provincia y se comparan entonces también con los eventos como es la respuesta a los edificios gemelos digamos que no tienen este sistema de protección y también hemos estudiado los sistemas de disipación pasiva de energía lo que vemos acá era una de estas barras como que veíamos como una diagonal que se colocaba en algunos edificios y que bueno lo que hace es o la idea fundamental es disipar la energía es decir que la energía que ingresa a una construcción se disipe en esta barra lo que vemos en esta fotografía es los ensayos que se hacen en estos dispositivos para asegurar que la respuesta que se espera bueno sea verificada en la práctica estos sistemas tienen un alto control y entonces bueno hay que hacer muchos ensayos para demostrar que realmente el funcionamiento es el que está previsto en los diseños digamos en las simulaciones computacionales pero se verifica en la práctica que antes de colocarlos en un edificio tengan la respuesta que es requerida pero bueno ¿cuáles serían los desafíos especialmente en el país para pasar de estructuras sismoresistentes a estructuras resilientes mediante los sistemas de protección? Bueno una de ellas es la promoción de estos sistemas en las entidades de gobierno que están a cargo de las políticas de reducción de riesgo sísmico hay algunos edificios que tienen sistemas de protección pero son son muy pocos es necesario seguir digamos promoviendo esto especialmente con todos los edificios esenciales y ver que digamos esto se aplique más cada vez en edificios nuevos que tengan una función de mucha importancia o que se necesite que sigan en funcionamiento después de un terremoto así que esto bueno es necesario que sea promovido también desde las autoridades este tipo de sistemas después también es necesario que la sociedad conozca estas nuevas tecnologías y cuáles son su función y su importancia en la reducción del daño ante el caso de un terremoto así que es también necesario continuar y profundizar en el conocimiento de estos sistemas bueno como se está haciendo en el diario con la difusión de estas nuevas tecnologías y después bueno especialmente para Argentina esta promoción y esta mayor aplicación de los sistemas de protección será posible si logramos fabricarlos acá en el país porque por un tema de costos la importación de este producto es como que tienen un impacto económico muy fuerte en la conducción pero si se logra los diseños y fabricación seguramente los costos van a ser muchos menores y esto va a ayudar a estos otros desafíos que decíamos de lograr promoverlos y aplicarlos así que bueno esto también son estrategias de gobierno para tratar de que las empresas avancen en esta línea o también las universidades que tienen también esta posibilidad de generar empresas tecnológicas puedan también avanzar en este desarrollo o lo que también sería conveniente la vinculación de universidades y empresas para lograr este desarrollo en el país y contribuir entonces al paso de las estructuras sismoresistentes a estructuras resilientes bueno acá están mis contactos por si hay más comentarios sobre esta temática muchas gracias hasta luego gracias 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 Gracias.